bueno empecemos a hablar de los tipos de híbridos que tenemos en el mercado colombiano son bastantes los primeros son los mild hybrid o micro híbridos que estos vehículos no van a mover nunca el vehículo de manera 100% eléctrica sino tenemos un pequeño motor que muchas veces reemplaza el alternador del vehículo de la parte de combustión para generar menos emisiones al momento de la arranque para apagar el vehículo en trancones pero estos vehículos como les digo generalmente no mueven el vehículo de manera 100% eléctrica y si mejoran un poco en consumo y un poco en emisiones Volvo por ejemplo tiene xc40 Mazda con CX30 con Mazda 3 Suzuki con el Swift y hay varios modelos en el mercado después están los HEV o vehículos full hybrid que estos vehículos si tienen una batería y también tienen un motor eléctrico que generalmente está entre el motor a combustión y la caja de cambios acá tenemos opciones como por ejemplo puede ser Fourscape puede ser Toyota Corolla Cross Toyota Yaris Cross y estos vehículos si pueden mover el vehículo de manera 100% eléctrica pero uno como piloto nunca va a poder elegir si lo quiere eléctrico o si lo quiere híbrido después están los PHEV o plug-in hybrids como este caso en esta XC60 Recharge y estos vehículos son más complejos en su funcionamiento pero a la vez pueden llegar a ser más eficientes acá también tenemos una batería pero este en este caso es una batería mucho más grande también tenemos un motor eléctrico y tenemos un motor a combustión en este caso si vamos a poder elegir si nosotros queremos llevarlo 100% eléctrico si queremos llevarlo híbrido o si queremos llevarlo 100% a gasolina y también determinar qué porcentaje de carga queremos que esté el vehículo bueno en este caso en esta XC60 vamos a tener cinco modos de manejo diferente los vamos a tener acá son modos de conducción el modo hybrid el modo power el modo pure modo off-road y modo donde vamos a tener la tracción constante en las cuatro ruedas lo ideal en este caso va a ser jugar mucho con los modos de manejo dependiendo qué porcentaje de batería tenemos y sobre todo qué tipo de conducción o hacia dónde vamos a ir acá en modo hybrid vamos a tener en el tablero una indicación donde en este caso tenemos acá al como más o menos al 70 por ciento del porcentaje una gota eso quiere decir que todo debajo de esa gota va a estar en manejo 100% eléctrico si aceleramos a fondo aquí ya se prendió el motor a combustión y en este caso ya la gota bajó porque el motor está prendido si nosotros colocamos acá modo power este modo power va a ser un modo sport básicamente y acá vamos a tener a nuestra disposición el 100% de la potencia tanto híbrida como eléctrica acá en ningún momento a priorizar temas de eficiencia sino a priorizar sensaciones de manejo y va a priorizar aceleraciones sobre todo porque tenemos 706 newton metro de torque que crean que es una barbaridad acá modo off road en este caso lo vamos a determinar por debajo de los 20 kilómetros por hora va a ser enfocado a cuando justamente estemos haciendo off road para que la entrega del torque no sea tan agresiva si no sea más bien constante para tener la mejor tracción y en modo de tracción total permanente lado ideal va a ser para situaciones donde el piso esté algo húmedo donde tengamos opciones de aqua planning por ejemplo para tener una conducción mucho más segura al estar utilizando la tracción en las cuatro ruedas quiere decir que vamos a generar consumos mucho más altos que por ejemplo si lo llevamos acá en modo hybrid que en algún momento va a estar en tracción al eje delantero en algún momento va a estar en tracción integral pero acá el carro lo va a terminar de una manera mucho más automática los vehículos plug-in hybrid muchas veces van a venir con este cargador de emergencia o cargador de casa y siempre van a ser conectables como su nombre lo dice si nosotros conectamos este cargador vamos a tener acá la opción de justamente tener la carga al 100% al momento de salir de casa y en carretera también vamos a poder recargar esta batería con la regeneración por medio del frenado o con la utilización del motor a combustión como generador otra de las opciones para cargar justamente vehículos híbridos es que las marcas en sus concesionarios tienen este tipo de cargadores en la mayoría de los casos no son todos pero sí la mayoría y por ejemplo ahorita estamos acá en la vitrina volvo los coches y el xc60 está cargando y ya les voy a mostrar también esta modalidad de carga acá en este caso tenemos dos islas tenemos dos cargadores carga lenta obviamente para este tipo de vehículos que también pueden funcionar para vehículos 100% eléctricos acá tenemos el cargador y la luz verde nos indica que está cargando ya si nos pasamos acá al interior al tablero nos va a mostrar los datos donde en este caso tenemos un 19% y 11 kilómetros de rango de batería y finalizará a las 2 y 7 de la tab en este momento son las 9 de la mañana eso quiere decir que el carro va a tardar 5 horas en cargar de el 19% al 100% y estos son los cargadores en este caso son completamente gratis porque pues estamos cargando un volvo en el cargador volvo entonces no hay ningún tipo de problema por eso una de las tantas opciones que tenemos de carga por las carreteras de colombia son estos puntos que están en algunas bombas algunas estaciones de servicio o simplemente en algunos pueblos pero realmente esta opción no va a ser la más recomendable porque la potencia de transferencia muchas veces se queda sobre los 3 kilowatts hay unas que pasan incluso hasta 7 pero este carro recordemos que es un carro híbrido no vamos a tener ninguna opción de carga rápida y realmente no va a valer la pena porque nos tocará esperar entre 3 a 6 horas a que cargue completamente la batería y a menos que por ejemplo paremos acá en un restaurante en algún punto de interés y tengamos la opción de cargarla de manera totalmente gratis ahí si diría por qué no hacerlo si no vamos a parar exclusivamente a cargar ahí si no lo recomiendo en los modos híbridos o en los modos donde el motor a combustión está encendido vamos a tener también opción de cargar la batería de dejarla en espera para que no se esté usando y pasarlo completamente a combustión o vamos a tener la opción de dejarla automático y el carro va a determinar en qué momento va a usar más batería en qué momento va a usar más gasolina por lo general a mí me gusta cargarla siempre porque así vamos a tener a lo largo de los kilómetros que hemos hecho vamos a tener más opción de tener la batería cargada y usarla en determinados momentos o por ejemplo en este caso estamos acá en una bajada voy a colocar el modo pure o el modo 100% eléctrico y acá no voy a estar generando ningún tipo de emisiones y voy a estar aprovechando también la regeneración por medio de el frenado y por medio de los descensos para tener más kilómetros eléctricos y justamente poder recorrer más kilómetros a lo largo de el trayecto sin gastar una sola gota de combustible esta volvo xc 60 esto ya es una pauta realmente pero bueno el carro realmente es muy bueno en ese tema pero esta xc 60 en total nosotros hemos hecho recorridos de hasta 940 kilómetros con un solo tanque de combustible y uno pensaría en el papel que el tanque realmente no es tan grande y es un carro que tiene 400 caballos de fuerza justamente 462 y uno dice ok tiene mucha potencia es un carro deportivo tracción en las cuatro ruedas no va a ser tan eficiente pero justamente cada marca pone estos modos de conducción y estos modos de carga para lograr justamente eso lograr vehículos bastante eficientes y lograr vehículos que se disfrutan mucho en conducción esta xc 60 también tiene asistencias avanzadas a la conducción como es clásico de volvo tenemos unas luces automáticas increíbles que también son adaptativas y ponen el cajón negro tenemos control crucero adaptativo tenemos mantenimiento de carril lo que no tenemos es por ejemplo el asistente de punto ciego en los espejos que uno dice porque no lo tiene pero el caso es que no lo tiene y el carplay también es por cable en este caso no lo estamos usando pero si es quizá algo molesto tener que conectar siempre nuestro celular para poder usar esta este sistema pero bueno yo sé que esto ha sido un vídeo con bastante información y pueda que usted tenga un volvo como pueda que tenga cualquier otro vehículo híbrido enchufable y créame que todos el principio de todos es prácticamente el mismo habrá ciertas diferencias entre marcas porque no todo el mundo hace lo mismo de la misma manera y justamente estamos haciendo ese vídeo porque ahorita la gasolina está algo costosa y no muchas personas saben manejar un híbrido de la manera correcta y yo sé es bastante información de muchas cosas que hacer y muchas veces hay que ir cuadrándolas durante el camino modificándolas por ejemplo ponerlo en hybrid ponerlo en pure poner la batería a cargar eso es bastante información yo lo sé pero créame que es una información bastante útil si usted por el contrario tiene un vehículo full hybrid o sea hb o un vehículo híbrido no enchufable el principio podría ser algo similar dependiendo de la marca de su carro le va a mostrar qué porcentaje de batería tiene y muchas veces habrá que llevar el acelerador muy suave para que el motor eléctrico esté funcionando y esté circulando generalmente esa conducción eléctrica no tardará más de 3, 4 kilómetros máximo unos 8 o 10 kilómetros en descensos pero si uno juega mucho en ese caso con los pedales créame que también va a poder hacer consumos muy buenos donde por ejemplo nosotros en el pasado con la force cape tampoco es mención pagada pero si hemos recorrido más de mil kilómetros con un solo tanque sin ningún tipo de problema porque justamente es entender un poco de cómo funciona cada mecánica híbrida